Bueno, estamos nuevamente ayudando con una pinza, para hacer más rápido la extracción. Normal que el perro está colaborando, no se quiere morir. Si se ve, se le hace un acercamiento, hay cuevas. Cuevas de segundo y tercer grado. Allá atrás lo que se ve blanco es hueso. Esto que está ahí es hueso. Al par el perro va a perder su sensibilidad. Tira para acá. Wow. Hay cuevas de cuarto y quinto grado. Increíble. Lo que se ve arriba de la pinza es un hueso. Un hueso ahí del mismo de la oreja. Aquí estaré el video. Un hueso ahí del mismo de la oreja. Un hueso ahí del mismo de la oreja. Un hueso ahí del mismo de la oreja. Un hueso ahí del mismo de la oreja.